El operativo arrancó desde este fin de semana, pero tendrá sus días más movidos desde el jueves santo. Playas y puestos en carretera son parte del trabajo planificado por la Cruz Roja. Como siempre, los principales lugares de atracción turística de nuestra región van a ser reforzados con nuestro personal, tanto voluntario como personal asalariado de la sociedad nacional. Podríamos detallar los principales lugares donde vamos a tener recursos. Vamos a tener en Playa Dominical, en Playa Hermosa, Playa Chamán, Playa Ventanas, en Playa Blanca, Puerto Jiménez y Playa Zancudo, en la zona de Golfito. También vamos a tener adicional personal en la Ruta Costanera, un puesto de carretera y sobre Ruta Interamericana 2, cerca del sector de Chacarita. Ahí vamos a tener un puesto de carretera también en esa ruta. ¿Cuál es la idea? La idea es tener una respuesta lo más inmediatamente posible para beneficio de cualquier persona vulnerable que requiera nuestra atención y nuestra ayuda. El operativo ya comenzó, pero el movimiento más fuerte arrancará desde el jueves. Nos mantenemos iniciado propiamente el operativo desde sábado y domingo de Ramos, pero la parte fuerte de hecho de concentración de personas en las zonas turísticas se da principalmente jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, esos días vamos a tener en cada uno de los puestos que mencioné nuestro personal desde la mañana hasta horas de la tarde. Se supone que un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Obviamente, si hay alguna situación especial, lo que es el periodo operacional se extendería un poco más. ¿Qué se toma en cuenta para la ubicación de los puestos? Se ubican los puestos más bien basado en las estadísticas de atención, basado en las estadísticas de situaciones, de accidentes y demás. Ahí es donde lo analizamos y decidimos la instalación o la movilización de algunos de los puestos de operativos anteriores. Entonces, lo revisamos y así es como se toma la determinación de dónde vamos a tener ubicado a nuestro personal. Una de las playas más frecuentadas es Dominical, aquí en el Pacífico Sur del país. Dominical es una de las playas más frecuentadas y como todos lo sabemos es una de las playas de más cuidado. Gracias a Dios tenemos la colaboración de personal de guardavidas ahí de la zona. Es importante también resaltar que como Cruz Roja Costa Ricense y en unión con el ICT tenemos guardavidas de Cruz Rojistas en la zona de Playa Chamán y Playa Ventanas. Ellos realizan un trabajo increíble en lo que es la prevención y en lo que es el abordaje inmediato o el rescate de cualquier persona que sufra algún accidente acuático en estas zonas. También en Playa Hermosa y Playa Dominical tenemos guardavidas de la zona que también trabajan con la Municipalidad de Osa. Pero nuestro personal cruz rojista sí se encuentra propiamente en Playa Chamán y Playa Ventanas. La Cruz Roja hizo una serie de recomendaciones importantes. Como siempre lo que es la prevención siempre si hablamos de andar en vehículo, revisar el vehículo antes de salir a cualquiera de los paseos. Muchas veces por la premura o por la emoción de las salidas obviamos algo básico que es la revisión del vehículo, saber que estén en buenas condiciones mecánicas y demás. También no manejar en ningún momento bajo ninguna sustancia nociva que pueda alterar nuestra percepción a la hora de manejar. Es importante, nosotros tenemos zonas de playa donde en algunos sitios son un poco peligrosas, es de mucho cuidado. Entonces la recomendación que se da es que traten de las personas, los turistas que lleguen a nuestra región, ubicar a los guardavidas que se encuentran, ubicar las banderas que siempre están alerta, la bandera amarilla que es de prevención en la zona y la bandera roja que es para no ingresar en esa parte de la playa. Como lo decía, teníamos guardavidas de Cruz Roja, Costa Ricense y ICT en Playa Chamán y Playa Ventanas, que ellos están con la misión de prevenir cualquier accidente acuático, adicional a las otras playas, que también por dicha la comunidad se ha organizado para tener guardavidas. Aunque muchas personas visitan playas, las pozas y ríos también tienen que estar presentes en los consejos preventivos. Si vamos a trabajar o visitar pozas, que también es muy común en la zona, conversar con los lugareños antes de ingresar a alguna de las pozas, porque muchas veces se ha dado el accidente lamentable, es por falta de conocimiento, falta de profundidad, conocimiento de la profundidad, si hay alguna piedra, si hay alguna roca, alguna corriente especial, lo que llamamos remolinos. Entonces todas esas situaciones son importantes preverlas para evitar un accidente. La protección contra el sol en estos días también debe tomarse en cuenta. En este momento estamos siendo afectados por una alta temperatura, la hidratación es 100% necesaria, tratar de hacer, si hacemos ejercicio, tratar de hacer periodos de descanso bajo la sombra con mucha hidratación y prevenir cualquier situación, que sintamos algún tipo de calambre, algún tipo de descompensación, retirarnos de la zona de sol para poder recuperarnos lo antes posible. La Cruz Roja está muy atenta en esta Semana Mayor.